El Transformimo se llama este espectáculo y Martin Kent, que le tenemos aquí, es el hombre que más rápido se maquilla. Tiene el récord Guinness. Y yo digo, bueno, a mí me encantaría aprender un poco de él para maquillarme rápido. Bueno, Martin Argentino, este espectáculo que se llama El Transformimo, tienes 27 personajes y te vas cambiando, ¿no? Una carrera esquizofrénica de 27 personajes, donde empiezo así, pasando de la persona a los personajes. Y bueno, esto es un poco que el testigo, el público es el testigo de la transformación, esta más Karakabuki, de hombre a mujer. Pero un momento, ¿dónde está el espejo? Si no tenemos espejo. El espejo es el público, el espejo sois vosotros. Oye, aquí estamos ya con los ojos. Ah, sí, bueno, de aquella manera pues estamos con los ojos. Pasemos a abatir un nuevo récord, ¿no? A ver si alguien lo hace, yo mismo, un minuto, no sé, pestañas, pestañas, pestañas. Ah, que también hay pestañas. ¿Hay ahí? Pa, 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 pa. Ah, ya, ¿ya estoy listo? Ah, mira, qué bien. Ya lo tenemos. Me voy, me voy, que me llaman el convento, me llaman ya. Que le llaman, me llaman. Y yo me quedo aquí sola en este escenario porque aquí transcurre este espectáculo, 70 minutos. Lucas Gil, por cierto, te conocemos como director de la serie La Valla. Sí. Y ahora dirige este espectáculo aquí en Plaza de España 6. Sí, en el Teatro Soho Club, aquí en el pleno centro de Madrid. Así que mira, mira quién te viene así. Ay, por favor, que volvemos a más, pero espera a ver qué tenemos. ¿Qué es esto, Lucas? Y este es uno de los espectáculos que hace Martínez, ya hace 35 años que está haciendo este tipo de espectáculos, que se llama en Argentina y en Edimburgo, estuvo en Londres. Y bueno, este se llama Sorrisas y Lágrimas. Sor, sor. Sorrisas y Lágrimas. Uy, pero sí, hay cuatro marionetas, ¿no? Sí, hay cuatro marionetas ahí donde, bueno, todas creaciones de Martín Hent. Y la verdad que este espectáculo es un espectáculo que lleva ya muchos años armándolo. Y que, bueno, tiene que ver con la parte intelectual y con el momento de cada una de las películas en el cine. Claro, hemos visto aquí, referencia a ti. Ay, Edith Piaf, espera, Nacho. Por favor, qué maravilla. Otro de los números, 27. Recordamos que aquí en Plaza de España, número 6, hasta el 26 de noviembre, hay 27 números. Y ahora tenemos a Edith Piaf. Edith Piaf es uno de los números más icónicos de este espectáculo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo como él, la rapidez con la que hace todo. Se cambia, se pone una peluca y sale de nuevo a escena, increíblemente, en una rapidez. Yo te voy a abandonar, me voy a buscar porque se ha ido ahora mismo. Martín, ¿has visto a Martín? Martín. Aquí estoy, aquí está Edith Piaf. Y antes, vete para allá. Pero bueno, otra vez. Ha quedado bien, ha quedado un cuadro esto. Ha quedado un cuadro absoluto. Muchísimas gracias por estar a todos, venir a ver el teatro. Sabes que estamos aquí todos los fines de semana. A las 8 de la noche, en el Teatro Soho Club. Mi nombre es Martín Ken, soy Martín Ken, en Instagram y seguidme. Y vengan todos, por favor. Un abrazo. Ya ha decidido él de maravilla. Tres personajes hemos visto. ¿Queréis ser más? Pues ya sabéis, hasta el 23 de noviembre. Maravilla absoluta. Toma ya. El transformismo. Curioso, curioso. Él sí que es rápido. Que es viernes. Si ustedes son rápidos, días.